¡Que vale, chavales, primero de todo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Aquí tenéis un nuevo vídeo en el que haremos el amigo invisible y nos harán muchos, muchos regalitos. El juego consiste en averiguar quién es nuestro amigo invisible y claro, nuestro amigo invisible será el que nos hará los regalitos a nosotros. ¡Vamos! Bueno chicos, pues decidme un reto de like y si llegamos a esa meta de likes que vosotros me digáis haremos otro amigo invisible, el Día de los Reyes Magos pero con bromas, regalos que no nos gusten y eso. Así que, ya vamos. Yo creo que 25.000 likes, segurísimo. Yo creo que 5.000 likes. Yo digo 8.000 likes. Yo digo 10.000. Yo digo 15.000. Yo digo 20.000. Entre el más pequeño y el más grande, a ver, el más pequeño ¿cuál era? 5.000. ¡Ah, no! El más grande. ¿Y el más grande? El mío, 25.000. Vale, pues la mitad. ¿Quién ha dicho...? 15.000. Vale, tú cuánto sabes 15.000, ¿no? Si llegamos a la meta de 15.000 likes, haremos el amigo invisible con regalitos de bromas y nos lo pasaremos genial. Y chavales, os recomendaría que sigáis todas las cuentas de todos los miembros del Team Diamond para no perderos nuestro día a día que tenéis en cuenta por debajo en descripción. Dejad un montón de likes. Suscribiros hasta romper la pantalla. Seguirme. ¡Seguiros! Leventad el botón de suscripción. Y recordad de estar muy, muy, muy atentos al canal y a nuestras redes sociales porque se vienen cosas muy, muy top. Calla, calla la boca porque se van a enterar de todo. Oye, por cierto. Y Luca, que estaba aquí. ¿Y María, que estaba ahí? Se han bajado al campo de fútbol. Se estaban pegando porque querían los dos un push-puff como estos que tengo en la mano. ¿Cómo? Están buenísimos. Pues esperarme aquí que ahora vuelvo. Espérame, Leo, que te acompaño. Vale, hermanos. Oye, ¿pero qué está pasando aquí? Luca, ¿qué te pasa? No, que yo quería el push-puff de Coca-Cola. Pero si traigo uno para cada uno. Oye, ¿qué haces con los dos? Pues que se coja este. Es que yo quería el push-puff también de Coca-Cola. Tío, Luca, ¿cómo ha dejado que te lo quite de así? Vale, pues ¿cómo lo podríamos hacer para que no haya ni enfado ese entre vosotros dos? Haz las suertes. Vale, sí. Dámelo, me lo voy a poner detrás de mi espalda. Tengo uno en cada mano y elija el lado. Donde está el de cola, que es el que queréis vosotros dos, pues os lo llevareis, ¿vale? Vale, pues empiezas tu, Luca. Este. ¿Mario? Este. ¿Sí? O sea, que Luca. O sea, lo que te ha tocado. Vale. ¡El push-puff de cola! Todo es tuyo, tío. Pues bueno, María, pues te ha tocado este el rojo, pero, eh, que sepas que está igual de bueno, ¿eh? Fijaos. Rojo. Todo, todo. Tranquila, María, que yo sé dónde venden más push-puff. Y vamos a ir a comprar. Vale. Vale, vale, así que vamos allá. Procedamos a hacer el sorteo del amigo invisible, que cada uno escriba su nombre en un papelito y que lo suelte encima de esta misma caja, ¿vale? Así que, ¡comienza tu, María! Vale, pues cada uno ahora irá cogiendo un papelito. Y no lo podremos abrir hasta que, bueno, pues haya cogido el papel del último, que eres tu máquina. Así que cuando os diga, lo coge, ¿vale? Empezar a coger papelitos, empezando por María. Vamos, Lucia. Lucia. Guía. Luca, ahí. Corre, corre. Y que venga. Ya va. Así que abrimos los papelitos en 3, 2, 1. ¿Quién mira, Lucia? ¿Te he tocado yo? No, solo te estoy mirando. Ah, vale, vale. ¿Y tú qué? Mirando a Gio, te ha tocado Gio, ¿eh, chavalito? No, te lo juro que no. Bueno, entonces la estás mirando como siempre, ¿no? Pues sí, pues sí. Oye, tío, que se va a acabar la magia, no se puede enseñar. ¿Qué lo han enseñado? Tío, Claudia o María. Joder, Claudia. Bueno, pues chicos y chicas, ha llegado el momento de irnos cada uno de nosotros a por el regalito para nuestro amigo Invisible. ¿Estáis preparados y preparadas? Sí. Pues necesito mucho, pero yo ya me voy a por el regalo de mi amigo Invisible. ¿Lo acompañáis? Bueno, chicos, como veis, estamos en una tienda de juguetes. Voy a comprar el regalo para mi amigo Invisible. Pensaré que estoy loco, pero sí, chicos. Le voy a comprar una casa. Y una casa no cualquiera, sino que vale 100.000 euros. No es una casa donde viví, pero es una casa. Chicos, yo ya sé que le voy a regalar a mi amigo Invisible, que va a ser aquí. En esta tienda de ventrillo. Vamos a ver. ¿Y este? ¿Qué opináis? Yo digo que sí. Y bueno, espero que seguro que a mi amigo Invisible le va a encantar. Hola, chavales. Aquí estamos al puerto de premio Ademar y hoy vamos a buscar un regalo para mi amigo Invisible. Así que vamos. Pues así que, chavales, la tienda que vamos a comprar hoy para mi amigo Invisible será... Será Dream. Así que vamos a comprar un super regalo. Aquí tenemos mucha opción a saber si mi amigo Invisible va a gustar esto. Guau, chicos, mirad estos junkos. Creo que a mi amigo Invisible le va a gustar uno de estos, ¿eh? Chicos, creo que encontré el regalo. Es broma, el Barça es el mejor equipo, claro, ¿no? Así que, chavales, vamos a pagar los regalos de mi amigo Invisible. Bueno, yo a mi amigo o amiga Invisible, aparte del regalo del amigo Invisible, le voy a hacer como una broma. Que es esto, mira. ¿Qué es eso? Pues no lo veis. ¿Qué es? Una caca de caramelo. Yo al final tengo esto, que es de... bueno, este como set, no sé, que tiene brochas. Y esto es lo que yo le he comprado. Hola, chicos, ahora estamos buscando mi regalo para mi amigo Invisible. Y aquí tenemos una pincelación donde hay cosas deportivas. Vamos a entrar. Podemos comprarle uno de estos, para que se pueda alcanzar si hay algo Invisible. Pero mejor no, porque no creo que lo guste. Ya lo he elegido, yo creo que es perfecto, pero no os lo voy a enseñar porque será muy obvio. A mi amigo o amiga Invisible le voy a coger maquillaje porque sé que le va a encantar. Vale, pues ya tengo aquí mis cositas que es... Esto, esto, este rímel, coloretes, mascarilla, y una gota. Que creo que le va a encantar. ¡Oye, chicos, chicos, chicos! ¡Os atreguen! Estoy solo. Yo soy el primer que tiene ya mi regalo. Joder, papitas, tío, siempre llegan tarde estos. ¡Hola! ¡Buen día, tío, siempre vienes tarde! Bueno... ¿Tienes que te toca dímelo? No. Sí, pues... O sea, a tus amigas que se lo dices y a mí no. ¿Que es el amigo Invisible? Claro, pero a tus amigas sí, te amo y no. ¡Ey, chavales! ¡Qué pasa, Luca! ¿Ya tenéis un regalo para vuestro amigo Invisible? Sí. Sí, tú directo para tu amiguita, muy bien. Oye, quita tu acabas, tío, me lo puse de mí. ¿Por qué, tío? No sé, hice. ¡Pierda! ¡Pierda! ¡Hola! ¡Marija! ¿Ya tenéis un regalo para vuestro amigo Invisible? Oye, a ver si puedo confiar de ti. ¿Quién está tocado? Díguelo. No, tío. Tira para allá. ¡No siento, chavales, ya estoy aquí! ¡Marija! ¡Sí, que no te vas a traicionar! Oye, oye, tú me lo puedes decir, ¿quién te ha tocado? No, 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 mejor no te lo digo. No, Iker, Iker, me acabas de traicionar. Eras el único que tenía esperanzas y hasta. ¡Hola! ¡Toma, cabrilla! Vale, sé que ibas a ir a saludar a tus amigas, pero creo que también puedo confiar un poco en ti. A ti, ¿quién te ha tocado? ¡Eh, qué pasa! ¡Qué pasa, bro! Oye, ¿ya tienes tu regalo para tu amigo Invisible? Oye, yo sé que puedo confiar en ti, así que ¿quién te ha tocado? No, bro, aquí se lo ande. Te lo voy a decir. Que sea amigo Invisible, bro. Vale, ya está, no confío en nadie. Vale, pues chicos, ya que tenemos todos nuestros regalos para nuestro amigo Invisible, vamos a dejarnos uno a uno en... Gracias. 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 ¡Avecha, Claudia, no! Lucía. ¡Es la hija Midi! ¡Ay, a Midi! ¡Make up, tía! ¡Make up! ¡Make up, tía! ¡Empezó a buscar tu regalo! ¡Vamos! ¡Empieza a buscar! ¡Empieza! ¡La madre no puede encontrarlo! ¡Memoria, memoria! ¡Tía, tía, tía! Tengo el pelo largo, me gusta el deporte y... Aún no voy al instituto. ¿Qué no vale instituto? No, ella no va, es... La María. ¡Bien! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Que lo abra, que lo abra, que lo abra! ¡Que lo abra, que lo abra, que lo abra! ¡Oh! ¡Hale, una mascarilla! ¡Madre! ¡Me caí muy fuerte! ¡No sé lo que ha dicho, pero no pasa nada! Un crimen... ¡Esto para los labios! Una brocha, una cinta de pelo, y... una mascarilla para los ojos. ¡Una mascarilla! ¡Una mascarilla! ¡Una mascarilla! ¡Una mascarilla! ¡Una mascarilla! ¡Una mascarilla! ¡Oh! ¿Quién? ¡Ah, me gusta, a ti te gusta también! ¡Eh, sí! ¡Eres tú! ¡No! ¡No! ¡Qué sitio! ¡Eres tú! ¡No! ¡No te caes la guau! ¡Veo! ¡Veo! ¡Se da cura! 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 ¡Venga, Lucía, va! ¡Aaah! ¡Wooow! ¡Qué malo! ¡Bueno! ¡La era ropa que es guau! ¡Aaah! ¡Va, Tene! ¡Que te toca el sillo! ¡Venga, Leo! ¡Va! ¡Leo! 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 ¡Para Leo! ¡Este es de aquí! ¡Para Leo! ¡Como pesa esto, no! Bueno, voy a leer con las pistas... ¡Juego a fútbol! ¡Juego o he jugado en pared y mis botas son parecidas a las tuyas! ¡Vale! ¡Ya sé cuáles! ¡Son de juego! ¡Nada, es broma! ¡Es tuya! ¡Aaah! ¡Muchas gracias! ¡Aaah! 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 ¡Vale! 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 ¡Aaah! 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 ¡Y, ya! ¡No, Leo! ¡No, Leo! Leo, que yo soy pequeñito, dan un poco... ¡Eh, eh! Robadlo. Pero que ya no, eh. Y ahora, dan un poco. ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Uud! ¡Yo quiero, yo quiero! Y, bueno, esto... Esto... Todo esto para... Y bueno... Esto para mí, y esto para vosotros. Quiero que lo copais. Aaaaaah! ¡Luca! ¡Que te toca dibujar tu redalo! Así que ponte a buscar ya. ¡Corre, corre, chiquitín! ¡Luca, luca, luca! En mi cuerpo tengo una C. La segunda, la segunda. Mi número preferido es el 0, con un 1 delante. Tengo un hermano y una hermana. Tiene una C en el cuerpo. ¿Quién tiene una hermana? Y un hermano. ¿Leo? ¡Sí! ¿Pero por qué una C en el cuerpo? ¡Hombre! Esto de aquí. ¿Verdad? Bueno, ábrelo, ábrelo. ¿Te ayuda a abrirlo o tú ya puedes con tus manitas así pequeñitas? Ábrelo. ¡Eso es bien! 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 Te va a quedar súper bien en tu habitación tan chula, ¿eh? Claro. ¿A que sí? ¡Y ya, va! ¡Empita a buscar tu regalo ya! Para allá, ¿por qué? Me gustó mucho la cita que tuvimos de amigos. Tu pasión, el fútbol. La mía, el baile. Tu pelo rubio, el mío moreno. Claudia. ¡Ya! ¡Y ya! ¡Uuuu! ¡Avamos! ¡No me reciclado! Le gusta mucho suerte. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Uuuuh! ¡Uh! ¡Retuladores! Bueno, supiarte que eres, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Estás culo del día, hasta? ¡No, no! Que, que, no! Se ha dicho a... A ver... ¡Pum! 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 de dragon ball pega, pega, pega pega, pega no se cual será el mio el ultimo que queda podrá ser bueno, tengo el pelo oscuro tengo un hermano o hermana me gusta ver futbol de Gio que me salía campeón no me lo creo no me lo creo al igual al igual al igual al igual no, no, no muchas gracias muchas gracias así que ahora vamos a calificar a los regalos de nuestros amigos invisibles a ver cuando ha sido el mejor vale pues maria empieza calificando tu el de clave y después clave al de Gio yo creo que tu regalo ha sido un 5 solamente por el hecho de la placa vale pues yo al de Gio le doy un un 9 un 8 bueno pues que alguien tiene mi regalo hombre un 10 es que por un 10 te voy a dar bueno pues me toca calificar tu regalo vale porque es el río un 10 chaval un 10 porque se a ver no porque sea mi regalo solo que sé que a ti te encanta Neymar así su firma el nombre Neymar Junior un 7 un 7 el mas sincero chaval pues ahora tengo que calificar el regalo de Gio es que caliente el Betis si no yo no hombre porque porque caliente el Betis le doy un 10 le tengo que calificar el regalo a maria nunca se tallo un poco la cabeza como le regalas una nerd a la maria la verdad es que me gusta mucho si un 10 y bueno chicos ya habéis visto nuestras opiniones y que nos ha encantado nuestros regalos y no os olvidéis de que si vosotros también queréis calificar nuestros regalos de nuestros amigos invisibles ya sabéis podéis dejarlo por los comentarios y no os olvidéis de la meta de likes del principio del vídeo 15.000 likes para que hagamos otro amigo invisible el día de reyes con regalos pues de bromas y de cachondeo y ya está si no queréis perder más vídeos ahora que estamos en navidad con todo el Team Diamond que tiene que hacer la gente Gio, Lucía y Claudia dadle like y suscribiros y mirar el siguiente vídeo adiós espero que os haya encantado chau chau